¿Qué fue Ciudad del Sol? La regalona y la más gentil Te invita a gozar la alegría de su juventud Ambiente de alegría, tu clima saludable suprirá Por eso voy junto en el alma, tu gran recuerdo siempre vivirá ¿Qué fue Ciudad del Sol? Son tus bellezas de gran atracción Mujeres que cual flor Cautivan al instante el corazón De cuando al partir Iré cantando con gran emoción ¿Quién fue Ciudad de mis amores? Tú eres dueña de mi corazón ¿Quién fue Ciudad de mis amores? Tú eres dueña de mi corazón